Es una cuestión que mucha gente me ha hecho, de que he estado acá, porque es un club, cuando me hablaron, la gente me hablaron de esta oportunidad, dice desde luego que era una cosa que yo quería mucho, porque han visto que en mi carrera, cuando luto por objetivos grandes, es cuando mi mejor viene afuera. Y desde que vi que el proyecto era para algo muy grande, quería estar aquí. ¿Qué te ha pedido? ¿Qué quiere Gustavo Monúa que hagas en el campo? Más contención, entiendo, incluso también tener toque. ¿Qué quiere el entrenador de ti? Sí quiere, sobre todo, una salida de balón limpia, de primera fase de construcción, y que está siempre preocupado para la pérdida del balón, que es algo que pienso que lo hago muy bien, y estoy pronto para el desafío que me mete, cada partido es un partido, pero las instrucciones lo hago lo mejor que sé. ¿Te han contado ya la exigencia histórica, la presión que supone el Real Murcia en la categoría? Sí, sí, esto es algo que no tengo miedo ni un. Es un proyecto, como dije, muy aliciante. Tive proyectos en Portugal con la misma ambición, no con el tamaño de este club, es un club muy grande, pero la presión de cosas buenas, de la ascensión, de play-off, es algo que estoy acostumado y algo que es toda mi carrera, por eso no tengo miedo de la presión. ¿Te ha visto sorprendido, o ha sido normal, el cambio de nivel de la segunda división portuguesa a la primera federación española? De lo poco que he visto, que aún solo cuando vi a Murcia vi dos o tres partidos del año pasado, pienso que es muy similar, es muy similar. Tengo algún equipo de segunda división portuguesa que es un nivel superior, casi de primera, pero el nivel en general es muy parecido. ¿Cómo te ves tú en cuanto al rendimiento de pretemporada? Es pronto, pero ¿cuánto tiempo crees que vas a necesitar para poder dar la mejor versión de Guillermo? Sí, esto empecé un poco más tarde que mi compañero, pero estoy trabajando todo el día para más cerca estar al 100%. ¿Cuáles son tus objetivos en el Real Murcia? Los objetivos son simples, quiero ascender a la segunda división. No tengo miedo de meterle este objetivo grande, porque si no era así no venía a España, tenía otro proyecto en otro lado del mundo y en Portugal también, pero escolhi aquí por eso mismo. ¿Y con qué sensaciones vienes al club? Sí, un club muy grande. Tive un amistoso ahora en Cartagena, con un aficionado, con todo. Es algo que en Portugal no sucede mucho, amistoso y amistoso, pero me han dicho que este amistoso era diferente y es verdad. Pues bueno, hay un principio de acuerdo con el Real Madrid, con el jugador ya está todo claro, simplemente falta un intercambio de documentación y la firma del Real Madrid para poder anunciarlo. ¿Sería una cesión? No, el jugador viene libre. Este tipo de jugadores viene libre compartiendo porcentaje con el Real Madrid. ¿Cuántas posiciones te faltan por fichar? Sabemos que falta un central sub-23, al margen del lateral sub-23, que es el caso de Santos, también falta un portero, pero de ahí en adelante, ¿qué te falta ahora mismo? Estamos intentando incorporar un extremo izquierda, zurdo, si puede ser, nos está costando, porque hay pocos jugadores del nivel que buscamos en esa posición, zurdo, esa pierna natural, de velocidad. Ya con la incorporación de Carlos Rojas, pudimos ver el otro día un poquito el perfil del jugador de encarar, de velocidad, vertical. Buscamos algo similar en mando izquierda y luego algún centrocampista más y se aparece algo en la posición de delantero también. Con la llegada de un centrocampista más, teniendo en cuenta los efectivos que ya se tienen en esa zona, ¿podría implicar que al margen de Armando saliese alguien más? Si aparece alguien, lógicamente, que mejore, vamos a intentar mejorar la plantilla y tendrá que salir alguien más. ¿Estamos hablando de Pablo Ganet? Bueno, ya veremos luego más adelante. Vamos a esperar estos partidos también y luego definiremos un poquito más adelante. De momento, solo habéis hablado para posibles salidas con Casado, con Armando, con Gallego y con Mario Sánchez. ¿Hay algún caso más? Así es, nada más. ¿Se ha podido avanzar en alguna negociación de estas cuatro? De momento, nos están intentando llegar al mejor acuerdo por todas las partes, para que los jugadores, lógicamente, salgan de la mejor manera posible y que el club también salga bien parado de todo esto. No es una situación fácil. Los jugadores están buscando soluciones y nosotros también. Así que, bueno, espero que en cuestión de tiempo ellos busquen un buen equipo donde puedan competir y nosotros liberar fichas para poder incorporar gente. ¿Te preocupan los plazos? No sé, para el tema del delantero o de ese medio centro, si lo encuentras o no. Bueno, todavía para que empecemos nosotros todavía falta tiempo. Es verdad que ahora empieza la segunda división y yo creo que con el inicio de la segunda división van a aparecer cosas. Así que, bueno, por suerte tenemos un poquito más de margen para poder cerrar alguna posición. Te iba a preguntar precisamente eso ahora, ¿no? Si estás mirando más bien ya con lo que hay o cuentas con esa demora para pescar en los descartes de segunda que se puedan ir viendo en las próximas semanas. Sí, yo creo que hay sobre todo guardarnos un par de fichas para, como te he dicho antes, creo que van a salir posibilidades interesantes y tenemos que tener fichas disponibles por si se da el caso.